Antena Noticias Estamos uniendo a los alcaldes de la macro región sur para hablar de la nueva visión de gestión pública que viene llevando el gobierno nacional a través de Sierra Exportadora sobre todo para las zonas altoandinas donde estamos llevando la visión de los mercados, la prospectiva mundial que es lo que el mercado quiere y demanda para aterrizarlo en nuestro país Es así como creemos que en Tacna podemos trabajar innovaciones en frutas como los arándanos, como la frambuesa de gran éxito en el país del sur trabajar más sólidamente, más unidos las cadenas lácteas para el desarrollo de los quesos maduros fortalecer nuestra presencia con los productores de orégano que hoy el mercado quiere más valor agregado ya en empaques retail, 200 gramos, 150 gramos y por supuesto en la zona más alta la lana de alpaca Podemos comenzar de inmediato ya con orégano y con lanas porque tenemos dificultades en la zona altoandina y de ahí ampliar toda alternativa de trabajo en los que cada uno de nosotros tenga su nivel de participación yo creo que podemos lograr el objetivo muy fácilmente tenemos voluntad para hacerlo, la intención y el deseo de lograrlo y esto nos lleva pues a solamente firmar un documento para demostrar el estado de que estamos trabajando juntos y poder sacar las cosas adelante Antena Noticias